Bueno, vamos a enumerar las ventajas de la utilización de la laminadora en pastelería y panadería. Lo primero, como podemos observar, tenemos uniformidad, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos el mismo grosor en cualquier punto de la masa o al final siempre tenga más o menos el mismo volumen. Lo otro es la disminución de tiempos, como vimos es muy sencillo, no tenemos que estar trabajando con un rodillo, simplemente es pasar de un lado a otro y escogiendo la distancia entre paso y paso y entre dobles y dobles. La ventaja es que terminamos el proceso, recogemos nuestros brazos, localizamos en un espacio pequeño, nada menos no ocupa mucho espacio, realmente el espacio simplemente es cuando estamos realizando trabajo. Ya de para adelante, este es el tamaño final. Aquí está nuestra masa, simplemente con un buen punto de elasticidad, vamos a estirar un poco, simplemente para incorporarle la mantequilla. Esto va a ser muy sencillo, vamos a emitirmos harina para espolvorear, simplemente para evitar que se nos va a ir a la mesa. Entonces simplemente vamos a hacer unas lengüetas. Bueno, estamos utilizando el rodillo que viene con la laminadora. Vamos a desgrasar la masa un poco para que pase por la distancia que tenemos en los rodillos. No hay que espolvorear mucha harina para que no se nos desgrase la masa. Listo, vamos a empezar nuestro trabajo con la laminadora. Vamos a pasar la masa. Listo, vamos a hacer un poco la distancia. Y así sucesivamente vamos dando vueltas, laminamos, damos vueltas, laminamos hasta que completamos el número de vueltas que vayamos a realizar. Este es el grueso que necesitamos para este producto. Simplemente si queremos un poco más delgada ya el trabajo final lo hacemos con el rodillo. Es importante contar con un cortador para poder realizar cortes limpios sin presionar la masa porque eso nos termina deteriorando las capas que se han formado.